de diseño y no como un elemento que viene a castar a la mujer, sino al contrario. La mujer juega eróticamente con el corset. El corpiño liberó a la mujer del corset, pero a la mujer eso no le bastó y se liberó también el corpiño. Las mujeres sufragistas, se las conoce así, las mujeres que luchaban por el voto. Salieron una vez manifestando en Nueva York con los corsets en la mano y teniendo como prenda reemplazante el corpiño, el sotero. Es el pleno feminismo, tienen dos características importantes. Los 60 es el auge del feminismo y la aparición de la píldora anticonceptiva que le da a la mujer la capacidad de ser dueña de su propio cuerpo. Las mujeres del 60, en una revolución similar, se llenaban a la calle esgrimiendo el corpiño, sacándose el corpiño. O sea, ponerse el corpiño y sacárselo fueron dos expresiones de liberación en determinados momentos. El corpiño se mostraba como una idea de sujeción. Entonces, el liberarse del corpiño es todo un símbolo importantísimo de una nueva mujer que puede muy bien no tener ropa interior, incluso. Bueno, hay una expresión así como de liberación que tiene que ver más con movimientos sociales. Todo eso para mí es como simbólico, como que la ropa interior es simbólica y como que ahí fue usado como herramienta. Las hippies se te sacaban los corpiños en la calle y profesaban el amor libre y la libertad y la paz y el amor y andaban en bombacha, nada más. Sin embargo, ese no fue el fin de esta prenda que se ha ido adaptando a distintas funcionalidades. Todavía no llevan el periódico a la cama, pero existen algunos corpiños muy inteligentes que, por ejemplo, toman el pulso del corazón y otros que revienen las arrugas del escote. En el próximo bloque veremos qué se pusieron los hombres bajo los pantalones a lo largo de la historia. Un clip. Un boxer. No sé si más. Eh, calzón. Una ciudad que hace de todo para no parecerlo es una gran ciudad.